2 2 2 2 2-2 2-3 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 3 2-3 3 2-3 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue A la vida de mi vida le gusta que se le pegue ¡Venga, Chichaco Jiménez! ¡Caro número 5, Chichaco Jiménez y Chema García! ¡Chichaco Jiménez 5, Toro Jiménez 3! ¡Chichaco Jiménez 5, Toro Jiménez 3! ¡Chichaco Jiménez 5, Toro 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 Jimé ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Reforma se oye en vivo Bueno, seguimos el tamborito Amigos de Radio Reforma se oye en vivo Un campeonato de monta de toro nocturno En los siglos de Parita Y esta de nuestro amigo Rigo Fuente El tamborito por un lado La música por otro lado Los fuegos artificiales ¡Viene la siguiente jugada! ¡Favorante el toro, señores y señores! ¡Primer toro de Chichaco Jiménez! ¡En este gran evento! ¡Ahí está, vinete! ¡Aplauso! ¡Ahí está ganado el Chichaco Jiménez! ¡Oye en mi amigo de Radio Reforma se oye en vivo! ¡Ahí está ganado el Chichaco Jiménez! ¡Primel a mi amigo! ¡Primel a mi amigos de Radio Wolf! ¡Muño de Radio Atlérica! ¡Ay está ganado el Chichab. ¡Da ganado el Chichaco Jiménez! ¡Kahí está ganado el Chichaco Jiménez! ¡Primel a mi amigo de Radio Sabina! ¡Primel a mi amiga! ¡Trimel a mi amigo de Radio Ofers! le corresponde a Jackson, Patrita, Jason, Patrita, equipo, el equipo el patrón Jason, Patrita, del equipo el patrón y preparado Jaime Navarro de Patrón Junior vengan los votadores, señoras y señores el ganador de Chichaco Jiménez ganador de Chichaco Jiménez y nuestro amigo Chema García y nuestro amigo Chichaco Jiménez y nuestro amigo Chichaco Jiménez Alejandro Leincal y nuestro amigo Chichaco Jiménez ¡Mira mi familia! ¡Mira mi marita! ¡Mira su casa! ¡Mira mi familia! ¡Mira su casa! 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 y 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 Que hace un guardia de seguridad con un paso en el tolete Ay, mira pa' acá, mira moreno Ay, mira pa' acá que yo estoy acá hombre Ay, mira pa' acá, mira mi vida Ay, mira pa' acá que yo estoy acá hombre Ay, el moreno que yo quiero Ay, mira pa' acá que yo estoy acá hombre Ay, mira pa' acá que yo estoy acá hombre Oiga, me siento muy orgulloso ver tanto público en esta bonita plaza que tenemos aquí en los siglos de Parita y verme reunido le corresponde la monta a Jorge Mendieta con la multitud de gente que han llegado a los toros de juego tengo que agradecerle de verdad esta oportunidad que Dios nos da y tener tantos amigos que nos respaldan en nuestra fiesta yo me siento muy orgulloso, Eddie no hay manera, de qué manera expresarme con esta cantidad de público que hay aquí hoy gracias no hay manera, de qué manera expresarme saludero que venga por acá saludero saludero que venga a poner la junta se queda en Parita saludero por favor y preparado ¡Ahí está redondeando, redondeando! ¡Oh! 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 ¡Hay un anuncio! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo un carro! ¡Sácalo un carro! ¡Sácalo un carro para llevarlo a lo mental! ¡Sácalo un carro para llevarlo al hospital! ¡Mucho cuidado cuando lo mueven! ¡A más reggaeturo! 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 Música Se paró, se paró Música Cristo Fuerriguez Música 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 Hielo para allá y aquí ve ahí ve ahí ve allá allá primera segunda tercera cuarta quinta sexta quinta acabamos de ver el toro el alcón negro ese replique del tambor por favor seguimos seguimos venga amigo Christopher Rodríguez siguiente montador Christopher Rodríguez siguiente montador señoras y señores que ya no me quita y esta es nuestro amigo Rigo Fuentes lleno completo esta noche Jonathan Chávez la trufadora hasta las 9 de la mañana tradicional amanecida con carro cisterna y un tremendo juleco dice que ya no me quiere dice que ya no me quiere dice que ya no me quiere por una noche dice que ya no me quiere deja la relación dice que ya no me quiere pero deja de poder dice que ya no me quiere dice que ya no me quiere vete quita vete quita dice que ya no me quiere estamos preparados atención señor güey atención manteros Christopher Rodríguez siguiente toro está llenando el barco más la feria de Rigo Fuentes en los higos de Parita con esta tremenda amanecida amanecida que tiene historia mi compadre y yo fui mal alterado hay una compañía la de pasado ya no me quiere ya no me quiere ya no me quiere ya no me quiere manteros como esa te va viendo la persona que gusta por acá atención señores se prepara se acomoda ya no me quiere los manteros cada quien se ataca ya no se ataca por contención de cerveza soberana al par y seco herrano 1, 2, 3, 4 redondeando señores ay, ay, ay abren la puerta abren la puerta que está empezando para entrar ya sabe bufa la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad el chutre por favor la seguridad saludo la gente que ahora está llena en el finjol el saludo la seguridad la seguridad a la chutra por favor le corresponde a Henry marín le corresponde el turno primera segunda tercera cuarta quinta sexta octava repos bueno a todos los presentes muy buenas noches me dirijo a ustedes en representación de mi abuela la señora Aquilina Canto expresando de su parte y de parte propia nuestro profundo agradecimiento por distinguirla como menemía de esta noche con decoro que ha ganado a lo largo de sus 43 años que lleva resaltando nuestro folclor con su voz de pueblo en pueblo llevando un momento de alegría festiva en una de las representaciones más distintivas de Panamá como lo es el tamborito por cuanto he dicho me dirijo especialmente al señor Rigo Fuentes y a su comité organizador a sus compañeras cantalantes recalcando el agradecimiento por tomar en cuenta el nombre y trayectoria de mi abuela para este homenaje muchas gracias un aplauso ¿cómo se llama el nieto? ¿cómo se llama este amigo? bueno y vimos el toro para el mar hoy este amigo de reforma sigue el tamborito sigue la alegría de la familia Fuentes de los hijos de Parita agentes jugando los peores están siendo pagados el día de hoy esto es lo que se vive ahí está ganado de Chema García ganado de Chema García y Chichaco Jiménez agentes del Cucuyo les saludo 11 y 12 de abril la fiesta 5 botellas de Seco quebooks oh así kayak No puedo olvidar De este barco de arena Cada día lo puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Cada día te quiero No puedo olvidar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Indianía! Va saliendo gente de todos lados, lo que viene de la ciudad de Chiquián, lo que acabas de salir. ¿Cuánto hubiera visto el choque? Yo me acabo de ir, se pone la risa. ¿Cuánto hubiera visto el choque? Yo soy un pasculipiazo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Vengan los montadores! ¡Aligieren los trabajadores del Toril! ¡Aligieren los trabajadores del Toril! ¡Ya llegaron los triunfadores! ¡Ya llegaron los triunfadores! ¡Lo que será esta tarea! ¡Hasta las nueve de la mañana! ¡Dos parros cisternas! ¡La amanecida con Llorana Chávez y los triunfadores! ¡Señoras y señores! ¡El asigno de Parita! ¡Y esto de nuestro amigo Rino Fuente! ¡Ey! 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 ¡SN Producciones! ¡Gramando El Negro y a ir animando! ¿A dónde iremos a parar? Y Radio Reforma transmitiendo... ¡Mucho que el presidente es nuestro grupo Rino Fuente! ¡Ey! ¡Si que rino fuente! ¡Sí! ¡Dais, dí, 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 dí! ¡Dais, dí, dí, dí... ¡Dais, dí, dí, dí... ¡Dais, dí! ¡Uy, me... ¡No! ¡Nos le cuenco! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Alijeron del pandidor! ¡Alijeron del pandidor! ¡Primero! ¡Lipi de Colanis! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Palante, pa' arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Señoras y señores! ¡Brincando, brincando, brincando! ¡Alto, brincando, reforma, callando, encendo, grabando, navegando, animando! No, 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 venga acá, venga aquí. No, no. No, 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 no. ¡Vame pie! Que es la muñeca con la fama, que es la 어떤 razón? Que es la muñeca con la fama con la fama. Que es la muñeca con la fama. Si llegan a las chicas, los chicas, llegan a las chicas. Llegaron los paraguas y llegaron todos. Los Lorena, la habilidad trae todo. Que es la muñeca con la fama con la fama. Que es la cara con la fama con la fama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!